Salimos de Río Alta Santa Marta en la mitad del camino hicimos una varada Todos estaban tristes en la espesura de la noche Pero poco a poquito un carracho se acercaba Era un camión de bodega y puesto y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo buenas noches Señora donde sigue usted nos puede llevar Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta Y el favor le pido cuando nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Se se arrancaró una rebajita Y por fin le tomó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y yo iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Oye Maybaldito porque se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el empresario que no nos pagó Ampiro se acercó y le dijo buenas noches Señora donde sigue usted nos puede llevar Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuando nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está muy caro una rebajita Y por fin le tomó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y yo iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Oye Maybaldito porque se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el empresario que no nos pagó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Oye Maybaldito porque se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Gracias por ver el video.